Las autoridades de Malasia arrestaron a cuatro ciudadanos de India y confiscaron más de 14 kilogramos de droga y más de 5.000 tortugas del equipaje de los individuos en el aeropuerto de Kuala Lumpur. Los agentes encontraron un total de 5.255 tortugas de orejas rojas en pequeñas canastas en el equipaje de dos de los sospechosos que volaron desde la ciudad china de Guangzhou el 20 de junio. De acuerdo a las autoridades, los arrestados dijeron que los animalitos, que se calcula tienen un valor de unos 12.700 dólares, iban a ser vendidos como mascotas en India. Los agentes también encontraron 14 kilogramos de metanfetamina, con un valor de unos 174.000 dólares, escondidos en unos compartimientos especiales en unas cajas que dos de los arrestados cargaban a mano cuando volaron desde la India, uno el 19 de junio y otro el siguiente día.